Video tutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos de ProQuest. Nos vamos a centrar en su área temática sobre economía. Todas las bases de datos de ProQuest tienen similar funcionamiento y utilidades. En la página principal de la biblioteca pincha sobre el enlace Bases de datos. Puedes acceder desde el acceso temático por materias o desde el listado alfabético general. Pincharemos en el icono de ProQuest. Seleccionaremos el área temática que nos interesa, economía y negocios. Automáticamente ProQuest selecciona los recursos relacionados con estas áreas temáticas, 13 bases de datos. Comprobamos los recursos que ProQuest selecciona automáticamente incluidos los de nuestra área temática dentro de ProQuest central, como AVI Inform. Para explicar su funcionamiento os proponemos un ejemplo. Queremos localizar documentos sobre impuestos a empresas. Desde la búsqueda avanzada podemos buscar directamente en los campos y con los operadores que nos ofrece la base de datos. Al ser una búsqueda genérica, el primer paso será localizar los términos en el tesauro. Podemos elegir entre dos tesauros, el de ProQuest, mi genérico, o el de Ecolid, más detallado. Utilizaremos este último. Los términos incluidos solo están en inglés. Marcaremos el término o los términos elegidos y los combinaremos con el operador booleano correspondiente, añadiendo los términos a la búsqueda. Podemos restringir los resultados por varios aspectos, como el contenido a texto completo, el tipo de fuente, material, etc. La aplicación nos ofrece la posibilidad de manejar la referencia bibliográfica. ProQuest nos ofrece una serie de opciones. Así podemos guardar la búsqueda, imprimirla o enviarla por correo. Podemos gestionar los resultados a través de un gestor de referencia o obtener un modelo de cita determinada. Si nos interesa obtener solo los documentos a texto completo, seleccionaremos la opción correspondiente, quedando solo los documentos con texto completo accesible. Pulsamos el botón y obtendremos el documento pudiendo consultarlo, guardarlo o imprimirlo. También ProQuest enlaza con los libros electrónicos del libro, Ebrary, pudiendo consultarlo directamente. Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado. Especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales. Biblioteca Universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha.